Bueno mi gente, hemos llegado al final del programa del día de hoy, la hemos pasado de show, hemos aprendido, nos hemos divertido, disfrutamos de muchas cositas buenas, como siempre se las llevamos a las salas de su hogar. Xiomara, ¿qué te parece el programa de hoy? Espectacular. Así que hemos disfrutado mucho, compartimos con ella, la vimos ahí demostrando los trajes de baño, ¿verdad que sí? Claro que sí. Y vamos a saber mucho más de ti, ¿verdad que sí? Claro que sí. Eso es así mi gente, antes de despedirnos queremos agradecer a nuestro oficiador oficial, el Boío Restaurant en Joyudas, Cabo Rojo, con los mejores cortes de carnes, marisco, los mejores en el Boío Restaurant en Joyudas y el mejor sunset del área, lo ves desde allí. También a los muchachos de Junior MasterCut en Olmigueros, allí a Luis, a Orlando, a Javito, que siempre están encargados de viajarlo personal. También síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Así es mi gente, queremos agradecerle a Xiomara que estuvo hoy con nosotros y estuvo compartiendo y vamos a ver más cositas de ella porque vienen proyectos nuevos con ella. Así que nos vemos la próxima semana en otro programa más de Explosión TV. ¡Suscríbete al canal!